Música Como estan todos Tenemos Nueva pregunta Con que frecuencia Ir al gimnasio Vamos A verlo Muy bien Con que frecuencia Ir al gimnasio Pues tienes que ir Todos los días Todos los días Y darle con todo No, no En serio La ciencia Nos dice que La síntesis de proteína O sea Por ejemplo Si el lunes Haces pecho y tríceps Tu cuerpo Va a liberar Una síntesis de proteína Durante tres días O sea que Al tercer día Tendrías que estar Otra vez entrenando Pecho y tríceps Eso es lo que nos dice La ciencia O sea la ciencia Ha sido probada Entonces No puedes ir En contra de la ciencia Pero aquí Hay muchos factores Este Por ejemplo Yo El primer año O los primeros dos años Si era de ir Diario 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 O sea Lunes De lunes a viernes O de lunes a sábado Este Y si obtienes Muy buenas ganancias O sea Muy buenas ganancias musculares Muy buena definición Etcétera Pero Pero que pasa Cuando Sigues entrenando De esa manera Esto no No aplica en todos Hay Hay muchos cabrones O muchas personas Que entrenan De diferente manera Y eso Les funciona Esto nada más es Para ver Con qué frecuencia Se debe de ir O sea Viendo Opiniones De terceros O Mi opinión Pero aquí La opinión Que va A importar La más La opinión Más importante Va a ser La de uno mismo La de decir ¿Sabes qué? Yo me permito Ir a entrenar O sea Lunes Descansar martes Luego el miércoles Luego el jueves Y luego otra vez El viernes A lo que voy es Los primeros dos años Yo entrené así O sea Ir diario Después Empezaron Las lesiones O sea Empezaron Las tendinitis En esta zona O problemas Así en el hombro O problemas En la espalda baja Etcétera O sea Que eran muy recurrentes Y más que nada Era debido A un sobreentrenamiento O también Vaya Te quedas muchas veces Sin energía De nada Y no puedes Llevar una vida social O sea Chingón O sea La verdad Te quita Mucho tiempo Con otras personas El que llegas Fatigado Siempre O sea El estar Dándole Diario 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 Si te limita Mucho En tus relaciones Fuera Fuera del gimnasio O sea Si te limita Entonces Aquí Es Volverse uno Su propio Entrenador Y de decir Sabes que Este ritmo De entrenamiento No es lo mío Y lo voy a cambiar Y lo voy a cambiar De esta manera Así O sea Ser Ser totalmente Radical Por ejemplo Yo ahora Lo que entreno Es Descansar Nada más Un día a la semana O sea Pero Ese mismo Grupo muscular No lo vuelvo a tocar Hasta dentro De siete días Y esa es la manera En que me ha Funcionado Más que bien La verdad Más que bien Yo recomiendo Si 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 lo quieren tratar Si quieren Decir Sabes que Voy a darle El lunes Al gimnasio El martes Andomen El miércoles Puedo darle Hombro El jueves Pierna Y el viernes Pecho y tríceps O sea Tú tienes que ser Tu propio entrenador O sea Nadie te va a decir La fórmula Para tu cuerpo O sea Todos somos diferentes Todos nos recuperamos De manera diferente Unos van a entrar Más fuerte Y van a obtener Esas ganancias Pero si tú Entrenas de esa misma Pincha manera Te puedes lesionar O la verdad No puedes crecer Nada Entonces Recuerda aquí Tú eres Tu mejor entrenador Tú eres el que decir Sabes que cabrón Esta manera De entrenamiento No es la mía La voy a cambiar De esta manera Entonces Y esa va a ser La correcta Y ya Ya lo tienes O sea Estás con eso Ya estás del otro lado Entonces Ahí está tu respuesta Cualquier duda Cualquier pregunta Me la mandan A mi correo No se olvide De darle un Un like Ahí mero Comenten Compartan Si no se han suscrito Pues Pues que chingados Esperas Y recuerda que Todo esto Fue un consejo Y nos vemos En la siguiente No se olvides No se olvides No se olvides No se olvides Gracias por ver el video.